¿Qué es el riego por aspersión? Empezó con grandes novedades en el club, se estuvo trabajando todo el verano. Hubo un grupo de amigos del club que han hecho el sistema de riego, el riego por aspersión. Por eso es que no se puede jugar hoy la copa de verano ahí porque está todavía muy blando en la parte donde se ha hecho el riego por aspersión. Pero ya está listo en la cancha grande y en la canchita chica que es importante para los nenes también dejarla linda la cancha chica. Bueno, ya no hay excusa. Si llueve o no llueve, la cancha va a estar siempre buena. No hay excusa. La cancha ya está lista para que el pasto crezca bien, se mejore y no haya alguien corriendo todos los días el riego. Bueno, con el club se están moviendo. ¿Cómo han comenzado esta temporada? ¿Bienes? ¿Muchos planes? Sí, los planes son siempre los mismos. Nos encontramos como siempre con el tema este año más difícil que el todo, va a ser muy difícil. El tema costos, se nos han aumentado muy mucho los costos y nosotros tratamos de no trasladarlo a la cuota para alivianarlo un poco. Yo sé que los padres también se hacen pesados y tratamos de solventar un poco nosotros. Lo haremos nosotros con algunos eventos. Este año se irán a terminar, ya se termina pronto el Zoom, que nos está faltando los baños, que ya se han empezado todos, ya está la última parte. Y bueno, hay también una parte para generar dinero también. ¿En el fútbol es todo junto? ¿Fútbol infantil, fútbol grande, digamos, todo lo que entra va a toda la bolsa o está separado? No, no, no. El club es uno solo, fútbol mayor, fútbol infantil, no hay comisión, no hay subcomisiones, nada. Hay por ahí un grupo de ayuda que se queda a la noche darle una mano a los chicos para atenderles un poco a los jugadores de primera o que acompañen un poco más, pero no hay un grupo separado de subcomisiones. Ahí trabaja todo para todos. O sea, cuando hace falta para el fútbol mayor, se trabaja el fútbol mayor. O sea, hace falta el fútbol infantil, como ahora alargamos el campeonato, y se todo al fútbol infantil. Bueno, ahora con el toque local por la Copa de Ciudad de Río Tercero, ahí van a juntar unos pesos. Pasa que el fútbol de la Copa se hace todo al mismo pozo. O sea, ya lo hagamos en cancha nuestra, en cancha independiente, Atlético 9 o Casino, va todo al mismo pozo. Así que eso no sería. Lo que estamos pensando nosotros es el campeonato infanto-juvenil que hacemos siempre todos los años. Bien, bien. ¿Ya tiene fecha? Sí, sí tiene fecha. 27, 28 y 29 de febrero y primero de marzo. Como siempre, estamos invitando a todos los clubes, creo que se va a hacer uno de los mejores campeonatos que siempre se ha hecho. Yo sé que este año es difícil, vamos a tratar de por todos lados abaratar lo que más podamos, pero sacarlo bien, porque por los trofeos que a todo el mundo le gusta venir, por la organización, que tratamos que la organización con los árbitros sea siempre puntual, los horarios, todas esas cosas que a veces no se cumplen, tratamos de cumplir a todas nosotros. Suerte. Bueno, muchas gracias por esta nota. Y bueno, invitamos a todos que se lleguen. Nosotros hicimos la larga temporada de fútbol infantil el lunes pasado. Gracias a todos los padres, acompañaron muchísimos padres, que hace mucho nido y van muchos padres. Y ahora también invito para el día lunes a las 20 horas, toda la gente de fútbol, de hockey, hockey femenino, que vamos a hacer la presentación de hockey femenino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!